Amanece un nuevo día, abro mi ventana, inspiro y me lleno de energía que quiero compartir. ¿Quién pudiera llegar hasta la tuya volando como las palomas? Y contarte que aunque aislados, nos sentimos capaces de acompañarte. Solo con la mente podemos ser completamente libres. Si es verdad que somos lo que pensamos, me empeño en creer que vuelo y te alcanzo. Te llevo buenas noticias a tu pregunta sin respuesta. Hoy que somos familia, hermanados por una misma causa, aplaudo tu voluntad de imaginarme. Asómate a tu ventana y aguárdame. Allí nos veremos cuando decidas encontrarme. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!